¿Qué es el desastre de Macri? Y de Vidal en la provincia de Buenos Aires había lastimado profundamente y dañado profundamente a aquellos que ya estaban realmente al borde de la pobreza. Venimos aquí, como hemos hecho con cada uno de los intendentes, a traer soluciones para esas familias más vulnerables de todos los distritos de la Argentina. El plan de vacunación más importante que tuvimos que llevar adelante y que fue posible gracias a la enorme fortaleza del presidente y del gobernador Axel Kicillof de ponerse al frente de la pandemia, de armar las postas de vacunación. Nosotros vinimos a poner a la Argentina de pie en función de generar millones de puestos de trabajo porque es lo que necesitamos para garantizar a nuestro pueblo una vida feliz y un ordenamiento. Lo que hacemos es empezar por los últimos. Es dotado del sistema sanitario. Nuestro pueblo necesita volver a encontrar el trabajo como el gran ordenador y necesita encontrar el fin de la pandemia para poder desarrollar cada rama y sector de la actividad real. Es el frente de todos. Es un proyecto de país y de provincia lo que pone en marcha el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!